la tolerancia a la violencia hacia las mujeres. Este programa inicia con una inversión a más de medio millón de pesos, incluirá la certificación de los policías, le agradezco también su presencia, y de 2018 a 2021, tenemos ya datos de que se han presentado 884 delitos de acoso y hostigamiento sexual en el municipio, según datos de la Fiscalía General del Estado. Finalmente, aprovecho mi intervención para mencionar el apoyo a quienes así lo requieran en su vida personal o laboral para que atiendamos nosotros desde el gobierno este tipo de apoyo. Por ahí me he enterado a través de los medios de comunicación, de un chat en Telegram, que anda circulando, hostigando, violentando a las mujeres. Este chat en Telegram es una semejanza de algo que ya sucedió en el Estado de Yucatán. Y quiero decir públicamente que ese tipo de comportamientos son inaceptables. no pueden quedar impunes ese tipo de agresiones contra mujeres estudiantes, contra jóvenes, en general contra las mujeres. Porque además, en este caso, de lo que ha trascendido, son mujeres estudiantes, pudieran ser nuestra hija, nuestra sobrina, nuestra vecina, y cualquier agresión hacia la mujer como esta, que está trascendiendo en el chat de Telegram. Hacia las mujeres, no debe quedar impunes. De manera pública, pido de favor a las afectadas que se acerquen con nosotros, que se acerquen al gobierno municipal, para poderles brindar toda la asesoría, todo el apoyo y todo el respaldo para que esto no quede impune y este tipo de acciones lleguen las sanciones hasta sus últimas consecuencias.